Gente, hablemos ahora de cómo las autoridades están buscando a un hombre acusado de atropellar a una pareja de esposos en La Romana. Y bueno, al mismo tiempo en la zona también hay un caso de un hombre que pide justicia por la agresión a un sobrino suyo. De esto y más nos habla José Baez, que ya nos acompaña para su resumen de la zona. Hola José, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches a Disburgo, José Baez. En este miércoles, mitad de semana, estas son las principales. Las autoridades de investigación de la Dirección Regional Este de la Policía continúan profundizando en las circunstancias que esta joven o una persona estuvo al punto de quitarle la vida junto a su esposo. La misma acudió en estas condiciones a la Dirección Regional Este para que las autoridades profundicen y aparecen a los responsables. Se da la justicia porque mi esposo está intensivo. ¿Tú vivías con esa persona? No, yo no vivía con esa persona. La sobrina de mi esposo vivía con esa persona. Y esa persona tenía celos sobre él y no chocó. En otra información del ámbito local, este señor procedió a acudir a la Dirección Regional Este de la MED con relación a un caso donde un sobrino de él, un conductor, le tiró el vehículo encima. Y que según los afectados, los agentes de la DGC no le prestaron las debidas atenciones al mismo. Cuando yo traté de explicarle lo sucedido, que no fue un accidente, que fue a propósito que él lo hizo, él dijo que él iba a poner eso como accidente. Así le dijo el AMED. Sí, que el comandante, aunque él le iba a poner eso como accidente, que si yo quería, podía ir a otra institución, pero que por esa institución él lo iba a poner como accidente. Según Tomás, quien es el tío del joven que fue afectado, dijo que hay una complicidad aparentemente con los miembros de la DGC y el supuesto responsable de este caso. Lo tenían que detenir en la media hora cuando llaman de aquí de DICRIN para saber si está allá, lo que dicen que lo mandaron para allá, para la Fiscalía de Guaymate, siendo él de aquí de las Romanas que lo mandaron para la Fiscalía de Guaymate. Y por último, la situación dentro del Partido Reformista Social Cristiano continúa bastante caliente, crítica. Y es el Bautista denunció los atropellos que está recibiendo por parte de la alta instancia de esa organización política. Yo lo único que he pedido, que el Partido Reformista, la boleta prácticamente para senador y diputado, son boletas diferentes. Son diferentes ya, el que vota por un diputado no vota por el senador, el que vota por el senador no vota por un diputado y simplemente he pedido, bueno, si hay una alianza con el PRM, el Partido Reformista debe llevar cuatro candidatos a diputados. Y nosotros estamos claros, solo Dios no detiene a Yesel Bautista, un hombre o quien sea, le puede quitar una candidatura en el Partido Reformista. Pero a Yesel Bautista, ningún hombre le puede quitar la palabra y el tribu. Solo Dios tiene la última palabra. Y las autoridades del Hospital Materno Infantil, doctor Francisco González La Romana, continúan con las orientaciones a las parturientas en la semana de latencia materna. Decena de mujeres que participan cada mañana en estas charlas conferencia y que las mismas salen motivadas de que hay que amamantar a sus hijos. Con esto las autoridades buscan llevar el mensaje a todas las mujeres de que lactar a sus hijos es lo más importante. Y le proviene, le cuida de cualquier enfermedad. Eso es todo lo que tengo desde el TN, canal 49 en La Romana, para la red de noticias CDN, le reportó José Báez. Contigo, paso a los estudios.